bienvenidos a este nuevo vídeo espero que ya todos se encuentren muy muy bien y vamos a discutir un poco vamos a resolver estas inquietudes que aparecen en el título del vídeo como ya lo vieron sobre qué hacer después si las cosas no se dan acá en malta si a ti no te funciona malta si no consigues un buen trabajo si no te gusta si no te adapta si la vida te está mostrando que debes salir de la isla e ir a otro destino acá te voy a mostrar y te voy a decir opciones que puedes tomar si te ves enfrentado en esta situación entonces amigos sigan mirando el vídeo no se les olvide activar acá la campanita las notificaciones para que siempre les lleguen los vídeos suscribirse al canal y seguirme acá en todas las redes sociales no se les olvide también que debajo del vídeo encuentran en whatsapp si necesitan alguna consultoría o contactarme para los cursos de inglés o alguna inquietud a nivel general también libremente me pueden contactar ahí entonces ya empecemos bueno lo primero que quiero empezar a mencionar es si pasaron los tres meses estando acá en malta en la unión europea en el espacio Schengen y a ti no se te dieron las cosas no se te dio una oportunidad no salió la forma de hacer tus documentos y si tú no quieres regresar a tu país lo que yo te recomiendo es salirte del espacio Schengen es lo primero que debes hacer ve a los países balcánicos digamos que eso ya se ha hablado acá en este canal no es la primera vez es la opción más fácil y más práctica allá ustedes busquen la forma de mantenerse pueden hacer voluntariados esos países son más económicos para vivir pero se pueden quedar allá por un tiempo y después volver a entrar acá a europa y activar otra vez los tres meses libres que tenemos si ustedes tienen alguna inquietud y duda de cómo lo pueden hacer también me pueden escribir en whatsapp me pueden consultar y yo les comparto más información listo nos sentamos una consultoría y les asesoro sobre cómo pueden organizar su viaje hacia esos países afuera de la unión europea listo si se ven enfrentados en esta situación y en estos casos así que no se preocupen para todo hay una solución entonces si a ustedes ya después de que vinieron a malta después de que entraron de nuevo y activaron los 90 días pues ya tienen esa opción de que se pongan a buscar trabajo e intenten otra vez si definitivamente las cosas en malta no se dieron por segunda vez usted no sabe qué hacer ya se desesperó hay otros países que ofrecen soluciones y oportunidades también acá en europa pero ustedes tienen que aprovechar el tiempo al máximo porque el tiempo va corriendo entonces vamos a hablar de portugal portugal ofrecen muchísimos tipos de visado pero acá yo les voy a compartir como lo más fácil lo más práctico y lo que sirve si hay una visa que se llama búsqueda de trabajo es la más práctica entonces ustedes pueden aplicar a esa visa hay unos requisitos que ustedes deben cumplir acá debajo del vídeo les voy a poner un link porque no voy a entrar en detalles solamente les voy acá a dar opciones y mencionándoles pero si ustedes quieren también podemos hacer otro vídeo más adelante explicando y detallando cómo pueden hacer el procedimiento para migrar a portugal si así lo quieren hacer pero básicamente es la visa que yo recomiendo lo más práctico y pueden aplicar por máximo seis meses obviamente tener en cuenta que deben presentar sustento económico mínimo dos mil cien euros para mantenerse en duración de tiempo tienen que presentar un alojamiento o reservas donde vayan a estar y fundamental incluso antes de cualquier cosa es mirar qué disponibilidad o cómo pueden conseguir una cita para empezar todo el proceso porque ustedes se imaginarán hay mucha gente buscando y mirando a portugal buscando una oportunidad ya una de las principales ventajas de escoger portugal para migrar es que después de cinco años trabajando allá de estar legal y tener todo tu documentación pagando impuestos y seguridad social vas a poder aplicar a ciudadanía ya vas a poder ser residente ciudadano europeo digamos que esto ustedes saben que acá en malta es muy complicado para hacerlo que requiere más tiempo si en 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 portugal es más fácil el proceso y después de cinco años lo pueden hacer además que nosotros como latinos tenemos más ventajas incluso para las personas que tienen ciudadanía o que son residentes brasileños pueden hacerlo más rápido así que yo les recomiendo revisen portugal si tu objetivo es quedarte acá en europa tener residencias papeles y trabajo qué pasa que obviamente la ventaja de tener ciudadanía es muy buena pero la desventaja también es con el tema de los sueldos no son muy altos no se puede ganar suficiente dinero entonces como que es una balanza así ustedes también saben que hay que priorizar el estilo de vida hay que priorizar las oportunidades del futuro y no solamente viviendo las cosas con el dinero entonces depende de tu sueño depende lo que quieras hacer y de tus prioridades también entonces ahí compartiéndoles un poco también sobre portugal le recomiendo que ahora mismo escojan o intenten porto porque lisboa está un poco más saturado les voy a dejar acá el vídeo sobre lisboa cuatro días yo fui y ahí pueden mirar cómo es la ciudad es muy bonito también y como algunas recomendaciones y van a hacer turismo por allá pero como les decía para búsqueda de trabajo lo que me recomiendan a mí es ir a porto entonces allá también hay mucho muchas personas indios paquistanís muchas personas de esta parte del mundo buscando oportunidades también obviamente mucho latino y si ustedes hablan inglés que obviamente espero que hayan aprendido en malta hablando español y teniendo algún conocimiento básico de portugués seguramente se van a defender muy bien y les puede ir muy bien en la búsqueda de trabajo algo que sí es un poco complicado allá y la gente se ha quejado últimamente es con el tema del alojamiento cada vez más caro esto pasa en todo lado y menos disponibilidad revisen también cómo en qué temporada y una cena los grupos de latinos viviendo allá en portugal para que tengan más ideas y más opciones más información sobre cómo es la vida en portugal ahora también la otra opción españa ustedes saben que nosotros como colombianos la opción más fácil para tener y aspirar a una ciudadanía europea es españa después de dos años habiendo trabajado allá habiendo pagado impuestos ya se puede empezar el proceso de ciudadanía ya ustedes saben que siendo uno ciudadano europeo las oportunidades son más grandes ya se puede uno establecer más cómodo digamos que no hay esa presión por tener un trabajo y estar renovando un permiso de trabajo como cada año sino ya usted puede estar libre y puede recorrer europa libremente pero no es nada fácil requiere tiempo y muchos años de trabajo si entonces españa está bastante complicado ya para nadie es un secreto que hay mucho colombiano y mucho latino allá los sueldos no son no son suficientes y los trabajos son bastante duros si dependiendo pues también la industria tu experiencia tu talento pues ya habría que revisar cada caso si ustedes quieren también les puede hacer un vídeo explícito de la mejor forma para migrar a españa en este año por ejemplo por medio de estudio que es lo más práctico ustedes pueden ir allá estudiar y aplicar la visa estudio y después de un tiempo cambiar estando allá dentro del país cambiar su modalidad y su estatus de visado a una visa de trabajo entonces creo que es lo más fácil por ahora pero si ustedes están allá como turistas por ejemplo ustedes no pueden aplicar a una visa de trabajo como se puede hacer acá en malto ustedes tienen que salir del país ir a colombia en este caso o a latinoamérica y aplicar desde afuera listo eso a nivel general de españa yo sé que es estoy compartiendo algo muy breve pero si ustedes quieren como les decía les puedo hacer un vídeo completo hablando les viene en detalle sobre cómo pueden ustedes migrar a españa después de haber vivido en malta así que déjenmelo saber acá en los comentarios y les aseguro que les saco ese vídeo también ahora la tercera opción que les voy a dar o digamos que hay más opciones digamos que esto depende también de la suerte de cada persona la aspiración de cada persona pero también eeuu puede ser una buena opción ustedes saben que desde malta podemos sacar la visa de turista o visa de estudio o visa de trabajo entonces si ustedes consiguieron una oferta laboral en eeuu o tienen alguien que les ayude allá ustedes por medio de una oferta laboral pueden hacer el proceso acá estando en malta ustedes pueden aplicar acá a la visa en la embajada americana y eso también pasa para canadá para australia digamos que uno siendo residente maltesa acá teniendo su work permit antes de uno renunciar al trabajo antes de uno salir y digamos que rendirse en malta yo les recomiendo que analicen muy bien cuál es el siguiente paso que van a dar por ejemplo aprovechen esa oportunidad de que nosotros siendo residentes acá podemos aplicar a las embajadas a cualquier otro proceso en otro país por ejemplo a canadá australia e incluso a inglaterra entonces antes de renunciar de tomar esa decisión piénsenlo muy bien y analicen qué proceso le sirve en otro país busquen un enganche hacia otro país si digamos que como yo ya lo he dicho en este en este canal acá malta es una experiencia perfecta para vivir unos años para tener una primera experiencia viviendo en el exterior para aprender inglés fantástico para viajar pero ya después de un tiempo si ustedes necesitan sacar la ciudadanía lo mejor es migrar a otro país para que la puedan sacar más fácil o se puedan establecer mejor incluso con su familia entonces estas pueden ser unas opciones yo solamente les comparto a grosso modo ideas y si ustedes quieren como ya los decía les puedo sacar un vídeo hablando explícitamente de cada uno de estos destinos ahora también les voy a decir el último también es turquía turquía está fuera del espacio schengen turquía ofrece calidad de vida ofrece muchas oportunidades laborales también pero digamos que qué pasa el salario no es muy alto no es muy bueno el costo de vida posiblemente también es más bajo hacer papeles es súper fácil tengo el conocimiento y tengo la forma como lo pueden hacer entonces si necesitan también les puedo sacar un vídeo de cómo radicarse en turquía si así lo quieren hacer incluso pueden tener una experiencia de un año por ejemplo para los nómadas digitales por ejemplo es un destino perfecto pueden recorrer pueden vivir en este país se pueden digamos que transitar muy fácil y mover por el medio oriente o por esta parte asiática de del mundo fácilmente viviendo en turquía digamos que tienen sus ventajas si ustedes trabajan remoto sería el destino perfecto también porque es muy económico para vivir entonces ahí tienen otras opciones también ustedes saben que pueden aplicar a voluntariados tengo un amigo que está ahora en jordania haciendo voluntariado también entonces para pronto más adelante lo invitamos a que nos haga una colaboración y nos comparta su experiencia también por allá hay muchas opciones digamos que después de malta lo que quiero también decirles es que no se desanimen malta no es para todos y las cosas se pueden dar o no es cada persona tiene su destino cada persona tiene sus oportunidades y sus habilidades también entonces como que esto depende también del propósito de cada persona como ya lo había dicho entonces amigos no se desmotiven si las cosas no sean acá en malta malta es una primera experiencia seguramente vendrán mejores cosas y ya no les quito más tiempo amigos ya me despido de este vídeo nos vemos la próxima semana con más información no olviden también antes de despedirme que acá debajo está mi whatsapp por si me quieren preguntar algo o necesitan una consultoría donde nos sentamos a revisar cómo pueden venir a malta el tipo de visado que les sirve el presupuesto cursos de inglés etcétera etcétera y también me pueden contactar y nos sentamos a discutir ese tema entonces amigos ya nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo chau chau